Hola, vamos a dar un buen comienzo del año 2024, y cortense muy bien este año. Exacto, que les vaya súper bien a todos. Bienvenidos a este año escolar, donde nos deje cumplir el año 2024. Estamos felices de iniciar un nuevo año de clase. Recibimos a nuestros estudiantes y algo muy, muy bonito es ver la alegría con que llegan, el ánimo. Así que estamos iniciando un primer día de clase, lleno de optimismo, lleno de esperanza. ¿Cómo fue para ti el primer día de clase? Yo digo que lo más feliz es para volver a entrar a clase, ver a mis compañeros y volver a jugar con ellos. Y tú, Domi, igual estar con mis compañeras y divertirnos. Soñaba mucho a mis compañeros y mis compañeras y quería verlos y jugar con ellos. Estaba súper ansiosa porque quería entrar, ver a mis amigas, entrar ya aquí al colegio, que en mi casa me aburro mucho. Eso ya ha sido súper entretenido hasta lo que llevamos de la mañana. Estar con mis compañeros y jugar aquí, me aburro en la casa tanto porque no juego con nadie. Volver al colegio después de tanto tiempo y tener estas aventuras locas que uno tiene en el colegio. Pasarla bien porque en la casa más que uno está encerrado así, haciendo lo mismo todos los días. ¿Te esperabas volver? Sí, yo quería. Vamos a jugar al básquet, jugar al fútbol. Igual nos pareció bonito porque pudimos ver a nuestros profesores, a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a nuestras mejores amigas y también a volver al cuarto básico. Sería una nueva experiencia pasar al edificio La Media y también porque en cada año se encuentra el colegio nuevo. Y eso es la buena experiencia, de nueva experiencia, de nueva materia que uno tiene que aprender y de nuevos compañeros. A mí lo que más me gustó fue estar otra vez y convivir con más personas y tener más compañeros, poder hablar con mis compañeros y estar con ellos y estar con mis mejores amigas. Echar la talla con los compañeros de la sala, con los propios, con los que nos llevamos bien. Hablar con ellos de cosas que, no sé, salen temas ahí. ¿Qué le preguntarías a un profesor o al director? ¿Cuál era su materia favorita cuando iba en La Media? ¡Vamos! Tenía varias asignaturas preferidas. Filosofía, Historia y Biología. Las tres asignaturas me encantaban, me entretenía mucho aprendiendo, estudiando y también leyendo yo cosas aparte de libros, sobre todo de historia. Que es una de las cosas que me fascinan en la vida. La asignatura favorita era la educación física. Siempre muy ligado al deporte, es una asignatura que finalmente nos mueve a todos y que a grandes rasgos o para todos es la asignatura que siempre esperamos. ¿Qué es lo que más los entretiene y los divierte en estar ando acá en el colegio Alberto Blesgana? De parte del director, ¿qué es lo que más te entretiene del colegio? Lo que más me entretiene a mí del colegio es hacer amigos y jugar en los recreos. En los columpios, en los partidos y la profesión de la escuela. Estar con mis amigos, porque después en un futuro no va a poder sentir lo que siente cuando está en el colegio. Y aparte la experiencia de estar con los profes, porque uno a lo largo de los años conoce más personas y más profesores. Así que se van creando un vínculo. Me entretiene estar con mis amigas, divertirme, jugar en la cancha, ver a mis compañeros y eso no. ¿Qué esperas para este nuevo año? Espero tener mejores notas, llevarme mejor con la gente y tener más vida social, porque a mí me encanta tener vida social. Lo que yo espero para este año es poder sacar buenas notas y un buen promedio para poder ingresar a la universidad en unos años. Yo también espero lo mismo, pero también espero hacer más amigos. Es súper importante insistir que nos sentimos muy, muy agradecidos por la confianza que nos dan las familias. Y también sentimos mucha responsabilidad porque tenemos a cargo la educación de más de 1.600 estudiantes que confían en nosotros, sus familias confían en nosotros y les aseguramos que estamos haciendo el trabajo más serio, con más ganas, con más esfuerzo para que este año sea un excelente año académico, con mucho cariño, con mucha alegría. Así que seguro, seguro será un 2024 muy, muy, muy bueno. Bienvenido 2024 Escolar. Bienvenido al primer día de clases ABG 2024. Bravo. Feliz primer día de clase. Aún de conluido el campo. ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video.